La agrupación Gente Chévere de nuevo es noticia luego de su más reciente lanzamiento de Mosaico Mi Gran Amor y gracias a la acogida en Barranca Bermeja y en algunos lugares de la región, Gente Chévere decidió iniciar un nuevo proceso de grabación. Bueno, respecto a Mi Gran Amor, fue una canción que se hizo con todo el corazón y todo el sentimiento, se le imprimió ese sentimiento que caracteriza a Gente Chévere. Nando Salcedo con sus notas bien bonitas en el acordeón aportó mucha creatividad, mucho sentimiento, vuelvo y digo, a esa canción tan hermosa que muchos se la dedicaron a sus esposas. Yo tengo un amigo que la dedicó y esa canción pega fuerte en todas las emisoras ahora, como se ha dado cuenta. Cuando lo hicimos el lanzamiento ni se diga, ya haciendo el lanzamiento a la hora de cantarla, todo el mundo la coreaba, que es lo que más llena a cualquier grupo, vallenato y a Gente Chévere. Gracias a Luis Alberto Guerra, compositor de las nuevas canciones tituladas Me Cuesta Aceptar y El Juego Tuyo, ahora esos artistas de Barranca Bermeja podrán iniciar un nuevo proceso de promoción, no solo en Barranca Bermeja, sino en otras partes del país. Bueno, ya ahorita estamos preparando lo que son los dos nuevos sencillos musicales de nuestra organización. Dos temas, el primero Me Cuesta Aceptar y El Juego Tuyo, del compositor Luis Alberto Guerra, compositor de Nuestro Éxito, Mi Gran Amor. Bueno, venimos con un estilo nuevo, una sorpresa muy buena, no me quiero adelantar. Vamos a esperar de que avance la grabación para irles mostrando poco a poco, pero que van a poder encontrar una letra hermosa, sentido, una armonía espectacular, el acordeón de Nando Salcedo y la voz de Ale Romero, que es nuestro vocalista oficial. Y El Juego Tuyo es una canción que viene ya un poco más caribeña, más alegre, mostrando una nueva faceta de Gente Chévere. Por medio de las redes sociales de Gente Chévere, la comunidad en general se puede enterar de las iniciativas de esa agrupación del género vallenato. Capaz de tus amores, con una llamada clandestina, que aunque él tenga unos cuantos millones, yo tengo lo que a ti te fascina.